¡Suscríbete al canal! En 2007, cuatro humoristas de Alicante fueron encarcelados por un chiste que no tuvo gracia. No tardaron en echarlos de la prisión en la que se encontraban viviendo a cuerpo de rey. ¡Por lo menos devuélveme el tabaco! Hoy, buscados todavía por dementes, sobreviven preparando un programa, Picadillo Circus. Si se encuentra usted decaído y necesita reír, quizás les vea la gracia. Esto es Haciendo Picadillo Circus. Como la montaña no va Mahoma, ni viene gente al escenario. Vamos a ir a buscarlo por el centro comercial. Vamos. ¿Queréis ser famosas, amigas? ¿Queréis hacer una prueba? Pues hacemos una prueba muy sencillita. Solo tenéis que decir vuestro nombre, edad, aficiones… Estado civil. Una prueba súper fácil. Es súper fácil. Para ver qué tal estáis en la cámara. Sube, sube. Y te digo lo que tienes que hacer. Las primeras valientes de la tarde. Venga, vamos, subir. Un fuerte aplauso para ellas. Las primeras valientes de la tarde. ¡Hombre, por fin! Bravo, bravo. Inventa tu casting. Casting para hacerme sellas que no entiendo. Hay una chica ahí haciéndome así, con banderas. Podino, dime tu nombre. ¿Puedes hacer famosa? Beatriz. Vale, Beatriz. ¿Qué te gustaría ser? Actriz, cantante, modelo, presentadora… Bailarina. Bailarina, muy bien. Pero ya eres bailarina, ¿no? Un poco. ¡Ah! Porque eso ha salido tan decidida. Buenas. Hola. Estábamos haciendo un casting. Estábamos buscando nuevos talentos en Alicante. ¿Alguna canción que le tenga rabia que le quiera destrozarla? Ese muchacho de allí viene con mucho brío. Tiene ganas de contar. ¿Viene lanzado para hacer las pruebas? Viene lanzado para beber. Buena idea. Dice que tiene que beber primero. Ha tenido de las mejores cosas que hemos escuchado. Yo le veo que da el perfil para la versión cinematográfica de Busca Wally. Es posible. ¿Bailas sin música? No. Si te canto yo, baila. ¿Me lo tengo que bailar? Claro. ¿Y si te silbamos algo? Beatriz, vamos a hacer el casting. Es un poco difícil. Estamos buscando nuevos talentos. Ah, vale. Nos hacen falta bailarines, actrices, presentadores. Todas sí. Muy bien. ¿Sabes correr a toda prisa para que yo no te pueda preguntar nada? Estamos buscando gente que sea capaz de correr los 100 metros, vaya, y sentarse en una seña súper rápido. ¿Qué quieres? Muy bien. Lo ha hecho increíble. Increíble. Vamos a ver qué tal se nos da el admirar. Igual podemos ser admiradores. Y va a bailar con el bolso. Sí, es lo mejor. Es el famoso baile del bolso. Que si quieres puedes no hacerlo y puedes dejarlo a tu amiga el bolso. Es como el del pañuelo de Leonardo Dantes, pero con un bolso. Es más, puedes intentarlo con el bolso y eso puntúa. Increíble. Pero admiramos de puta madre, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya tenemos un admirador seleccionado, ¿eh? Muy bien. Vamos a seguir. Me gustan los castings, tesoro. A veces, el pobre frío quiere ir a un casting de Factor X a cantar eso de... ¡Ponte el cinturón, tesoro! ¡Ponte el cinturón! ¡Cállate, Smiguel! ¡El tesoro! El tesoro es bueno y el amo es un cabronazo. Ha estado ahí. Ha estado... Ha estado... Yo creo que puede llegar muy lejos. O sea, al parque. ¡Claro!